Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy vamos a transmitir este tema de catequesis que lo sacamos del libro de Catecismo Curso Superior del Padre José de Arbe y que nos habla o estamos desglosando lo que es el credo de los apóstoles. Mientras se empiezan a conectar pues deseamos hacer nuestra oración esta noche como siempre. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé la fuerza para seguir siempre adelante para el discernimiento de este tema y de nuestra vida y de todas las cosas que hacemos. Este tema como todos los demás lo hago con mucho gusto con el deseo de que cada día conozcamos más acerca de nuestra fe, acerca de la catequesis, de tal forma que nosotros tengamos nuestra fe cimentada en el conocimiento, en el conocimiento en la verdad. A veces como católicos, ¿Verdad? Se nos olvida estudiar, se nos olvida pues meditar la palabra y a través de estas pequeñas charlas queremos pues darte a conocer algunos puntos muy importantes de la evangelización. Hoy vamos a hablar acerca del término descendió a los infiernos. Es algo que a lo mejor como católico no entendemos. O sea, ¿Jesús entonces fue al infierno? Eso nos podríamos preguntar, pero en un momento vamos a aclarar esta situación de acuerdo a lo que nos enseña el magisterio de la iglesia. Bueno, vamos a realizar entonces nuestra oración. Te invito a que desde tu casa seas tan amable de invocar también al Espíritu Santo. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Te invito a que compartas este video para que sean otros también los que puedan verlo, ¿Verdad? Muy bien, entonces la pregunta doscientos dos nos dice, ¿Qué quiere decir las palabras descendió a los infiernos? Es lo que estamos mencionando, o sea, dice el creo de los apóstoles cuando dice esa parte de descendió a los infiernos, tenemos que estar preparados porque si no sabemos de catequesis, pues vamos a pensar fue al infierno Jesucristo, pues como bajó allá con el demonio, no, 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 vamos a ver qué nos dice, dice la palabra descendió a los infiernos, quiere decir que una vez muerto nuestro Señor, su alma santísima bajó real y verdaderamente al seno de Abraham, o sea, no es propiamente un infierno, es el seno de Abraham, donde estaba detenidas las almas de los justos. ¿Por qué se daba esto? No dice el padre Cristo, a la verdad fue muerto según la carne, pero vivificado por el espíritu, en el cual, es decir, por cuyo movimiento fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Eso lo podemos constatar, lo podemos checar en la primera de Pedro dieciocho y diecinueve. Primera de Pedro capítulo tres, perdón, primera de Pedro, capítulo tres, versículos dieciocho y diecinueve. Ahora, ya hemos dicho entonces, el hecho de decir descendió a los infiernos, no es que haya ido al infierno propiamente, sino es lo que se conocía como el seno de Abraham, pero ¿por qué estaban allá los justos? ¿Por qué no estaban en el cielo? El cielo no estaba abierto. Y en el número doscientos tres nos explica el padre el por qué. Dice, ¿por qué estaban las almas de los justos detenidas en el seno de Abraham? Las almas de los justos estaban detenidas en el seno de Abraham porque el cielo estaba cerrado por el pecado de Adán y nadie podía entrar en él antes que lo abriera con su muerte el Salvador. Esa es otra cosa importante porque cuando decimos que Jesucristo vino a redimir al mundo, vino a salvarnos, pues a lo mejor no podemos entender la profundidad del hecho. Y ese es otro punto muy importante. El cielo no estaba abierto. Es decir, estaban en un lugar como si dijéramos de reposo, las almas de los justos, y al venir Jesucristo, se abre el cielo y ya pueden entrar a él. Por eso te acordarás cuando Jesucristo le dijo al ladrón, le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, porque él ya sabía que iba a abrirse el cielo para las personas que se arrepintieran, para los que él considerara dignos o justos de ese premio, de esa gran alegría. Y el padre nos dice, la palabra infierno tomado en sentido lato por el lugar en que están detenidas las almas, después de su separación del cuerpo, tiene tres significados. Dice, número uno, el infierno propiamente dicho, destinado por la divina justicia para eterno castigo de los malos. O sea, esas son las tres partes. En la actualidad, después de que Jesucristo viene a redimir, aparece ya la figura del infierno, que es la que existe actualmente, para aquellas personas que van a recibir el castigo eterno. El purgatorio, después vamos a hablar acerca del purgatorio, porque hay algunos hermanos separados que dicen, es que ¿dónde está en la Biblia la palabra purgatorio? Pues veremos en un tema más adelante, que ciertamente no está en la Biblia con ese término, pero hay citas bíblicas que nos hablan de un lugar de purificación antes de poder ir al cielo, además de que la lógica también nos los mencionan, el catecismo, pero eso veremos más adelante. Dice en el segundo, el purgatorio donde se purifican las almas justas antes de ir al cielo. Y el tercero era, cosa que Jesucristo lo vino a cambiar, el seno de Abraham. Eso está en Lucas 16, capítulo 16, versículo 22, en que estaban las almas de los justos muertos en gracia antes de la redención y a los cuales no le restaba ninguna pena temporal para pagar en el purgatorio. Vean qué interesante, verán, el tiempo actual, infierno, purgatorio, cielo. En ese tiempo de Jesucristo era infierno, purgatorio y el seno de Abraham, que bien no era el cielo, pero ya era el lugar donde estaban ellos listos para que cuando Jesucristo fuera a lo que el credo nos dice fuera al infierno, sacara esas almas justas y las llevara ante Jesús. Entonces queda claro, el hecho de decir bajó a los infiernos no quiere decir que fue al infierno propiamente, sino bajó a donde estaban en espera en el seno de Abraham las almas justas. Dice, sin sentir ningún género de dolor sensible y sustentados con la esperanza consoladora de su redención, disfrutaban ahí de su tranquilidad morada. Es decir, los que estaban en el seno de Abraham esperando que viniera el Salvador a recogerlos y a llevarlos al cielo, pues eran unas personas que no se encontraban castigadas, porque no podían estar castigadas, estaban en un lugar previo al cielo. Por lo tanto, estaban, como nos dice este catecismo, con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha armonía, porque sabían que iban a encontrar precisamente el cielo. Dice, ¿por qué bajó Jesucristo al seno de Abraham? Jesucristo bajó al seno de Abraham por dos cosas. Número uno, para anunciar la redención de las almas de los justos ahí detenidas, para consolarlas y liberarlas. Es decir, el Redentor que había venido a redivinar el mundo, tenía que ir a rescatar aquellas personas buenas que estaban, que eran personas justas, que no habían podido ir al cielo porque no estaba abierto el cielo. Solamente estaba, como dijimos, el infierno y el purgatorio, como ha estado hasta el tiempo actual, con la diferencia de que ahora ya no está el seno de Abraham, sino está el cielo. Y ese es un tema que manejaremos posteriormente, que es muy importante. El infierno existe, sí, y el demonio se encarga de hacerte pensar que no existe, que no existe el infierno, y que no existe él. El purgatorio existe, sí, también, y lo han dicho, aunque veremos el tema como dijimos, pero hay muchos santos que han hablado acerca del purgatorio y el cielo. Claro que también existe. Esos tres estados que son estados, en el caso del infierno y en el caso del cielo, son estados eternos. Van a estar dados en la medida de nuestra vida. Por eso, hermano, es muy importante que tratemos de hacer la voluntad de Dios, aunque nos cueste a veces, en verdad, muchísimo trabajo. Tratemos de vivir los mandamientos y de vivir los sacramentos en la mayor plenitud. Y si no hay ninguna cosa que me lo impida, buscar la eucaristía, el alimento del espíritu. Porque al final de cuentas, al final de cuentas, aquí nos dice el catecismo, como la Biblia, Jesucristo, que existe el infierno y existe el cielo. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde deseas ir tú? Claro, todos podemos decir al cielo, pero la pregunta es, ¿qué hacemos para poder alcanzar el cielo? Porque es algo que necesita de nuestra propia fuerza, con la ayuda de Dios, desde luego, pero necesita de nuestra disposición, querer y hacer lo posible para alcanzar el cielo. Luego nos habla, para terminar este tema, también acerca de la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que como está en las Sagradas Escrituras, decía, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, no hubiera habido tanta trascendencia, no sería importante nuestra fe. Pero no, Jesucristo no solamente murió, sino que resucitó y estuvo mucho tiempo entre los apóstoles. Y el mensaje que nos trae el catecismo en la pregunta 205 dice, ¿qué hizo nuestro Señor al tercer día de haber muerto? Dice, al tercer día de haber muerto, unió nuestro Señor otra vez su alma con el cuerpo. Vean qué interesante. Al ser Dios, volvió a unirse su alma y su cuerpo al tercer día, por su propia virtud, se levantó glorioso e inmortal del sepulcro, como lo había anunciado. Él lo prometió. Acuérdense cuando decía, destruyan este templo, decía Jesús, y lo reconstruyó en tres días. Pero esas personas no entendían, como a veces nosotros no entendemos los pasajes bíblicos. Y estas personas no entendían, decía, ¿cómo van a volver a construir este templo? Ellos pensaban que se refería Jesucristo al templo físico que existía ya cuando estaba predicando. No. Jesucristo se refería a su cuerpo. Dice, destruyan este cuerpo y en tres días lo reconstruiré. Y es lo que dice aquí el catecismo. Porque acuérdense que dice, al tercer día, para hacer manifiesto que era verdadero Dios, no quiso Jesucristo dilatar la resurrección hasta el fin del mundo. Y así mismo para que creyéramos que era un verdadero hombre. Jesucristo ciertamente pudo haber resucitado al final de los tiempos. En lo que es la segunda venida, demostrar su gloria y resucitar y demostrar así que es el Hijo de Dios. No. Jesucristo decide resucitar de una vez, al tercer día, para que quede constatado, para que quede estipulado que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. Para que tú y yo podamos tener fe y creer en la resurrección de Jesucristo y que con esa fe que sabemos que Jesucristo ha resucitado, también tengamos esa esperanza de que un día resucitaremos con Él si hacemos su voluntad, si hacemos lo que Él quiere. Dice, por su propia virtud y poder, como la divinidad nunca se apartó del cuerpo en el sepulcro, ni del alma que bajó a los infiernos, había virtud así en el cuerpo para tomarse a juntar con el alma, pero en el alma para volverse al cuerpo. Y hay una cita bíblica interesante que dice, yo doy mi vida para tomarla una vez y dueño soy de darla y dueño de recobrarla. Eso está en San Juan 10, 18. Te lo repito, aunque aquí es otra traducción, es otra versión, yo me la sé un poquito distinta. Dice Juan 10, capítulo 10, versículo 18, dice, yo doy mi vida, vean lo que dice Jesucristo, yo doy mi vida para tomarla otra vez. Es decir, se entrega en la cruz, pero la vuelve a tomar porque resucita. Para tomar otra vez y dueño soy de darla y dueño de recobrarla. O sea, él nos dice, él es el dueño de la vida, él es el dueño de todo. Por eso cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de eutanasia, nos debemos de recordar en esto que Dios es el dueño de la vida. Cuántas cosas se están manejando. Va a haber el próximo viernes en Santa Cecilia un tema acerca de la crueldad del aborto. Es el próximo viernes. Checa nuestro muro para verificar los horarios. En Ciudad del Carmen va a ser este jueves. Te invito a que asistas, es un evento gratuito. Pero hablando sobre de esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el aborto sea causal actualmente de debates cuando la vida es algo normal, es algo de Dios? Y cuando en la actualidad hay gente que toma la famosa píldora abortiva que es precisamente, pues le llaman píldora del día después, pero no hay nada del día después. Si supiéramos, y hay mucho material en cuanto a esto, cómo dañamos, cómo daña a las mujeres y también el hombre en cierta forma, cómo dañamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, si no estamos abiertos a la vida. Y aquí Jesucristo abierto a la vida, resucita. En la pregunta doscientos seis nos quedan solamente tres. Dice, ¿no conservó Jesucristo en su cuerpo glorioso en ninguna señal de su pasión? Sí, Jesucristo conservó en sus manos, sus pies y costados en la llaga de los clavos y de la lanza. Por eso le pudo decir a Santo Tomás, mete aquí tu dedo y registra mis manos, y trae tu mano y métela en la llaga de mi costado. Eso está en San Juan veinte, capítulo veinte, versículo veintisiete. ¿Sí? Jesucristo dejó como constancia que había sido muerto, pero que había resucitado. Cuando resucitó tenía las llagas para que los apóstoles creyeran, para que tuvieran fe. Por eso la situación que se presentó con Tomás. En el doscientos siete dice, ¿por qué conservó Jesucristo las llagas? O sea, ¿por qué no al momento de resucitar no hubieran desaparecido las llagas en el cuerpo glorioso? Dice el padre, Jesucristo conservó las sagradas llagas de su pasión por tres razones. En señal de su triunfo sobre la muerte, es decir, que de una constancia. Es como cuando tú te lastimas y se te olvida, pero te queda una marca y eso te hace recordar que te pasaste a lastimar. Pero aquí va más allá. El segundo, en prueba de haber resucitado con el mismo cuerpo con el que padeció. Es decir, no es como esas teorías de la nueva era que resucitamos en otro cuerpo o que vamos a resucitar en un animal. Esas teorías tan terribles que están confundidas con ideologías cuando se habla que una persona puede reencarnar. Eso no está en la doctrina que nos enseña Jesucristo. No está en nuestra fe. O cuando dice que pueden reencarnar peor aún en un animal, ¿verdad? Por ahí Martín Valverde contaba un chiste y dice que reencarnar en el suegro, en la suegra o algo así, ¿no? Todas esas son ideas completamente falsas. Dios nos hizo individuales, irrepetibles, nos hizo unos solos, seres únicos, semejantes a él, parecido entre todos nosotros, pero ninguno, ni siquiera los gemelos idénticos son exactamente iguales, sobre todo en el corazón, no tienen que ser iguales en su espíritu. Y luego dice el tercero, para consolar con la vida de ellas a los justos y avergonzar a los reprobos del día del juicio. A los reprobos del día del juicio. Es decir, para que entonces se demostrara plenamente que él es Dios, con su cuerpo, con su resurrección, pero todavía conservando las llagas. Y en la última pregunta tenemos algo muy interesante. Dice, ¿cuánto tiempo permaneció Jesucristo en la tierra con su resurrección? Y dice Jesucristo permaneció aún 40 días en la tierra, durante las cuales dio a sus apóstoles, en especial a San Pedro, varios poderes e instrucciones para el bien de la iglesia. Es decir, resucitó, pero no vino solamente y se fue. No, se quedó 40 días más. Como recordando ese tiempo de cuaresma que vivió para preparación, ahora son 40 días más que se queda para demostrar a todos y para instruir a los apóstoles. La aplicación práctica para terminar, nos dice el Padre, quien todavía duerme el sueño del pecado, aún yace sepultado en sus malas costumbres y deleites pecaminosos, no ha despertado todavía la vida nueva. Nuestras intenciones y deseos han de ser celestiales. Y dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Saboreaos en las crozas del cielo, no en las de tierra. Por eso nos decía San Pablo que todo lo toma como basura si lo compara con lo importante que es el cielo. Así también, hermano, ojalá que nosotros demos el lugar que se merece cada una de las cosas que nos ocurren en la vida, cada una de las cosas que nosotros realizamos. Dios es un Dios bueno, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Pero recordemos siempre que es un Dios justo, de tal manera que si despreciamos su gracia, si desaprovechamos la oportunidad que tenemos de hacer las cosas para alcanzar el cielo, estamos cayendo en una tentación muy grande, que es dejar al final nuestra salvación eterna. No dejemos al final nuestra salvación. Jesucristo en el tema de hoy nos dice, y lo creemos, que ha resucitado, que ha vencido a la muerte, y nos da a nosotros la opción para también resucitar. Pero esa resurrección, aunque es gratuita, tiene que ejercer algún esfuerzo de parte de nosotros. Sí, somos salvos. Estamos salvados por la pasión de Cristo. Estamos salvados por su resurrección. Pero, si no me equivoco, decía San Agustín que no podemos salvarnos solos, sino que necesita de Dios. Dios necesita perdón de nosotros para salvarnos, porque nos hizo libres. No te puedo obligar a la salvación. Sin embargo, a él le gustaría mucho que todos estuviéramos un día, en su divina presencia, delante de él, para toda la eternidad. Qué hermoso. ¿Te has puesto a pensar en esto? Algunas personas no les gusta pensar en la muerte, porque no hemos entendido aún que es algo hermoso, aunque no es para que uno desee morir, sino simple y sencillamente para que uno entienda que el pasar de esta vida a la otra es sólo un cambio de estado. Pero al final de cuentas, al final de cuentas, ¿qué es lo que nos interesa? Es que en la eternidad, si hicimos lo correcto, estaremos en la presencia de Dios. Por eso, vivir al máximo. Tratar de disfrutar cada momento de nuestra vida, luchando en esos problemas, en esas situaciones, pero con la mira a buscar la resurrección con Jesucristo. Ese tiene que ser, para ti y para mí, hermano, nuestra mejor forma de ver la vida y de disfrutar la vida. Qué triste. Aquella persona que después de haber vivido, de haber tenido problemas, de haber tenido diferentes situaciones, al final no decide arrepentirse o no le da tiempo para arrepentirse. Es muy triste, porque después de tanto sufrimiento, después de tanto problema, resulta que tal vez alguna persona no alcance la salvación. Te invito a que compartas este video y sobre todo a que reflexionemos qué significó para ti o qué significa para ti que Jesucristo ha resucitado. Que el Señor te bendiga y que pases muy buenas noches. Te invito a que compartas este video y nos vemos Dios mediante el miércoles. A ver si podemos adelantar, por ahí voy a hablar con el padre Ricardo, a ver si hay la posibilidad de adelantar el miércoles el tema. Porque el viernes, si no nos equivocamos, yo creo que no, porque el viernes, si Dios quiere, es el evento en Santa Cecilia. Entonces están todos invitados allá al evento que nos invita Provida de aquí de Campeche. Que el Señor le bendiga y seguimos en contacto. Saludos y feliz noche. Gracias.